¡Cadena perpetua para el asesino! ¡Cadena perpetua para el asesino! ¡Cadena perpetua para el asesino de Maricel! ¡Justicia para Marisal! ¡Justicia! ¡Justicia para Marisal! ¡Justicia! ¡Abajo la impunidad! ¡Abajo! Realmente es indignante que sea esta la tercera vez que se posterga y que en esta vez sea lo que justifica es que no se les ha dado o sea, han tramitado sus viáticos los psiquiatras de Lima y no se les ha dado y porque no se les ha dado los viáticos no llegan digo yo, desde el 23 de mayo hasta ahora se está tramitando porque la primera audiencia estuvo para el 23 de mayo en desventaja total para nosotros porque solamente se había convocado a los psiquiatras de Lima más no a los psiquiatras de Arequipa y la segunda es para el 6 de junio que también lo suspende suponemos por las elecciones no ha habido mayor explicación y esta es la tercera que nos dicen que es porque no han conseguido los viáticos o no les han dado todavía los viáticos a los psiquiatras de Lima ¿Cuál tiene mayor validez? ¿Un diagnóstico psiquiátrico que se hace a los 17 días de cometido el hecho delictivo o el que se realiza después de 126 días? cuando este sujeto cambia de abogado y le aconseja y maneja de otra manera cuando nosotros hemos tenido un diagnóstico en donde se lo declara a él y que nos da una credibilidad del 100% de su capacidad y de su limpieza profesional como son la doctora Kendall y la doctora Cabala del Instituto de Medicina Legal de acá de Arequipa en donde está diagnosticando que tiene pleno uso de su conciencia que está muy claro que no tiene absolutamente nada y que estaba totalmente consciente una persona que ha planificado este crimen que ha hecho con antelación el hueco que ha hecho todo lo planificado que quien sabe la ha secuestrado y la ha llevado ¿Cómo va a ser posible que una persona que planifica que tiene pleno uso de su conciencia que diga ¿Por qué lo ha hecho? ¿Para qué lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? se le tenga ahora que diagnosticar por los psiquiatras de Lima que tiene alteración de la conciencia en el momento de los hechos no es así, no ha podido tener alteración de la conciencia porque ellos no han estado presentes en primer lugar para eso hoy día se daba la audiencia para hacer un debate contradictorio de ambos diagnósticos y ellos se están alargando, están postergando y no vienen el temor que se tiene es la injusticia el no tener dinero y que estos psiquiatras vengan, no sé, no me consta sospechamos que esté coludido con algún dinero, con corrupción con cosas que nosotros no podemos afrontar no es un enfermo, es un asesino justicia para amanecer justicia! El 23 de mayo, se posterga el 6 de junio, se posterga el día.